En la voz de dos juglares va latente su cantar Entre versos y aguardiente el pentagrama luce más Inspirados en la amada que jamás suya será Se hace un nudo en la garganta porque el alma quiere hablar Es el tueto colombiano que en sus notas al cantar Sentirás que cada nota te arrebata Un poco de hoy, un poco de ayer, recuerdos que guardar Él es quien sabe de amor y quimeras, tiene en puga del dolor las penas Esta es mi tierra compañero, la que quiero yo Hecha con fe de montañero, sangre y sudor Esta es tu tierra colombiano, siente como yo Que somos un pueblo forjado con honor Y entre nota y nota, hey, quieres celebrar, hey, hey Con un aguardiente de raza pionera Padeciendo a gritos, que viva mi tierra Con un aguardiente de raza pionera Padeciendo a gritos, que viva mi tierra Bailemos juntos con alegría Quiero un besito, nenita mía Traicionera, mentirosa, como gozas cuando me haces padecer Engañosa, retrechera, no te vayas ni me quites tu querer Tu querer Traicionera Voy a hacerte un bambuquito para no hablarte de amor Un bambuquito Y que de bambuco tenga su modo menor Solo su modo menor Un bambuquito donde no haya Trapiche, manche, manche Sigues en mí, sigues y aunque soñar Tu es primavera, es que no estás Sigues en mí, sigues y no aprendido Sofre un gran ausencia a soportar En tu sepulcro he puesto rosas blancas Y a tu silencio di el último adiós Pero en las noches aún sigo escuchando Con los suaves arrullos de tu voz Y aunque en la artilla del querer El lindo vino de pasión Con los hastíos del placer Quiero embriagar mi corazón Aquí en el fondo de mi ser Y en el misterio de este amor Mujer, tu imagen es la luz De inmortal fulgor Si hoy es un retroceso Con que se concluye con el progreso Y si hay quien dice que esto no es cierto Que hace la vista y mire el desierto Hoy les venimos a regalar Agüita limpia del manantial Todos los niños quieren jugar Con el agüita del manantial Nuestra vereda va a producir Agüita alegre para vivir Agüita alegre para gozar Que la neblina trajo del mar Es compromiso con los que vienen Cuidar la tierra que nos sostiene Cuidar el árbol, la mariposa Subida a la barca Subida a la barca Subid sin temores Que un ángel del cielo Que un ángel del cielo Gobierno el timón Descienden del ave Sus alas desisten Y todo palpita Y todo palpita Como un corazón Ojos que se presienten En la maraña El rostro ajado Manos que temblorosas Reposan juntas En sus regazos Arrugas que ha dejado La vida inclemente Marcando su paso Y blancas cabelleras Que en silencio Gritan penas del pasado ¡Aeee amor! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhhh! ¡Baaah! ¡Ahhh! 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 Parecen mirlas, las otras loras mojadas Las flacas quieren ser gordas, las gordas quieren ser flacas Y pensando en su destilla la pasan sin hacer nada Evano y luz, tu día pasó para templar mi corazón La virgen seis motivos que incitan a amar El mi que entrego en mi cantar y el si de amor que ella me da El sol que irradia su mirar y el tibia el hielo de mi soledad Y tres motivos más me das para seguir lamando a más Tres cobres que amarran su vida a mi felicidad Desde breve mi señora ponga el agua a calentar Desde breve mi señora ponga el agua a calentar Esto dijo el pollo Chiras cuando lo iban a matar Un carbón eche a la estufa y no deje de sofrar Cuando lo iban a matar Que la está cogiendo el guía Desde breve mi señora Y el señor viene a almorzar Un dolor Se nos dio la vida Rara mezcla de dicha y tristeza es la cruel alegría ¿Cómo entonces te cuesta aceptar que el final es posible? Si tan solo pensando en llegar ya tenía que irme Te amo No tengas dudas No tengas dudas Verás Si es verdad que todo gira Irá tal vez Una madrugada el destino sorprenda Tu alborada con un nuevo abrazo para tu alma Me voy No volveré a verte vida Me voy Sin adiós, sin despedida Sé bien que sin todo el dolor te ciega Que me harás uno y mil promesas Que nunca aunque quieras cumplirías Te amo Te amo